El acta de la sesión octava ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión novena ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados mediante el cual nos remite copia del acta de la sesión celebrada por los comités parlamentarios el 25 de enero de 2018. Y hemos recibido un oficio del jefe de la bancada de diputados del Partido Morte Cristiano mediante el cual nos informa que para los efectos de la sesión de hoy el diputado señor Calixto reemplaza al diputado señor Silva. Eso es todo, señor presidente. Bienvenido, diputado Calixto, a esta comisión. Estamos en cadena nacional. Ok, sí, respecto del documento que da la cuenta del secretario, lo revisé recién, es el acta de la sesión del día 25 de enero de 2018, que es el día en que el proyecto de ley 21.076, el famoso proyecto de ley que se le ha llamado de los medios de aire eléctrico, pero fue acordado por los comités que se votara sin discusión. Que es parte de la polémica, es que ese día se votó el proyecto que venía al Senado en tercer trámite y no hubo discusión en la sala al respecto. Esto acá da cuenta de ese acuerdo, pero no está detallado en este acta quién lo solicitó ni si hubo un debate al respecto. Simplemente fue uno de los acuerdos que se mencionan. Así que quedamos donde mismo. Sí, diputado Muglet. ¿Puede, señor presidente, reiterar el oficio porque las sesiones de comité se graban? Entonces, para ver quién lo solicitó, si es posible. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, quién lo solicitó. Reiteramos pidiendo en el fondo que se chequee la grabación. Claro. Acordado. ¿Algún comentario a la cuenta? ¿Hubo otro tema? ¿No? Ok, entonces, entrando en el orden del día, le damos la bienvenida al señor José Venegas. Él es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que anda acompañado por parte de su equipo. Y en fondo reiterar que esta invitación estaba dentro de la planificación que nosotros teníamos para el trabajo de la comisión. queríamos hacer una vuelta, que es la que hemos estado haciendo, más larga de actores que han estado relacionados con el tema. Y a propósito de lo mismo, fueron surgiendo algunos oficios que fuimos emanando desde esta comisión hacia la comisión, que no sé si usted ya tuvo conocimiento y si trae la respuesta hoy día a algunos de ellos. ¿Sí? Algunos de ellos sí. ¿Sí? Solo para terminar de presentarlo, la idea en el fondo es que podamos abordar tanto esas preguntas en particular, las que tengan los señores parlamentarios y los señores diputados hoy día, y en general la temática y el seguimiento que usted le puede haber hecho junto con el equipo a este tema y a esta altura que ya estamos pronto, esperamos a terminar el trabajo de esta comisión investigadora. Así que, sin más, le doy la palabra a don José. Muchas gracias, presidente. Sin duda, nosotros recibimos los oficios, de hecho aquí traemos y que se refieren, según entendemos, a elementos fundamentales acerca de la valorización de los medidores en los cálculos tarifarios que se hicieron y que se están haciendo incluso, ¿no? que es justamente la presentación que nosotros traemos con un poco de la historia de estos cálculos y de los valores, de cómo se consideraron y lo que se hizo en cada caso, y también respondiendo a uno de los oficios que nos solicitaba el estudio de la empresa INECOM, lo vamos a responder igual por oficio, pero le hago entrega de los estudios que en su oportunidad no hiciera llegar INECOM. Si me permite, debo disculpar la ausencia de oficio del señor superintendente porque por algún motivo esta secretaría, habiendo hecho el oficio, este no salió de la secretaría y recién usted tuvo más reconocimiento de esto del día jueves o viernes. El jueves, sí. El jueves, así que la responsabilidad es de esta secretaría. Anduvimos medio apurados, pero... Sí, seguimos acumulando con el ministro Mario. Esta es la primera. Entonces, muchas gracias, de todas maneras, dos centros, por habernos traído la información. Ahí están los informes de INECOM. Nos vamos a referir a ellos porque forman parte de los cálculos, así que vamos a partir inmediatamente. Quizás ser una salvedad que yo creo que es importante. Muchas de estas cosas ocurrieron en la administración anterior de la Comisión Nacional de Energía y desgraciadamente también con algunos de nuestros profesionales que han dejado la Comisión Nacional de Energía. No solo el secretario ejecutivo de la época, sino que también el entonces jefe del Departamento Eléctrico. Entonces, si bien nuestros profesionales han participado en los cálculos, pero en gran medida hemos también debido reconstruir un poco lo que se hizo en aquella época porque no estaba tan expedita toda la información. Pero hemos reconstruido bastante bien todos los cálculos que se hicieron y creemos qué es lo que les traemos hoy día para mostrarles. Vamos a partir un poquito con la cronología de esto. Para recordarla, yo creo que ustedes lo tienen súper claro, pero para ponernos de nuevo en contexto, el 24 de agosto del 2017 se publica el decreto supremo número 11T de 2016 del Ministerio de Energía que es las tarifas de distribución, el VAT para el periodo 2016-20. Esto correspondía a un proceso habitual que era la fijación de precios cuacha anual de la distribución para el periodo, como dice ahí, 2016-2020. Después, el 6 de octubre de 2017, y cuando ya se preveía la emisión de una nueva norma técnica que se iba a referir especialmente a la calidad de los sistemas de distribución y que incluía entre los temas de calidad ciertamente los sistemas de monitoreo y control, los llamados mediadores inteligentes, se toma un acuerdo unánime para un estudio nuevo de tarifas requerido por ley efectivamente en la medida que entraba en esta nueva norma. Y ese es el acuerdo del que hemos hablado y que vamos a hablar aquí más adelante también. En noviembre de 2017, a marzo del 2018, hay sesiones del Comité Consultivo Especial de Ocedimiento Normativo de Elaboración del Anexo Técnico de Sistema de Medición, Monetario y Control. Comienza también la revisión de cuáles son los aspectos esenciales que verán cumplir estos mediadores. El 18 de diciembre del 2017 se publica la norma técnica de calidad de servicio para sistema de distribución, lo que automáticamente hace exigible el nuevo cálculo de tarifas, puesto que esta norma técnica contemplaba exigencias de reducción de tiempos de falla, de duración de falla, y también exigía la instalación de los medidores. Y por lo tanto, al entrar en aplicación esta norma, hacía exigible el nuevo cálculo de tarifas, para el que se había tomado el acuerdo unánime pocos meses antes. El 27 de febrero de 2018 se publica la ley 21.076. El 5 de marzo del 18, la CNE culmina el estudio y informa al Ministerio de Energía, por resolución exenta número 173, el nuevo informe técnico actualizado de fórmulas tarifarias para concesionar el servicio público, es decir, el VAD, el que hemos llamado también en otra oportunidad el VAD Interperido, y que está hecho en virtud del acuerdo de octubre del 17. El 8 de marzo ingresa la Contraloría General de la República el decreto supremo número 5T del Ministerio de Energía, que toma el informe de la Comisión y actualiza ciertos parámetros y emite el decreto tarifario respectivo con este VAD que se hace cargo de la nueva norma técnica de calidad y los sistemas monitoreos de control. Posteriormente, ya el 28 de septiembre de 2018, se publica el decreto supremo 5T, demora bastante tiempo en Contraloría, y ahí, como ustedes bien saben, que el Ministerio ahí lo retiró, hizo una revisión y lo reingresó, y el 28 de septiembre de 2018, se publica el decreto supremo número 5T de 2018 del Ministerio de Energía, que crea efectivamente este decreto tarifario VAD que entra en vigencia ahí. Y por eso, en todo lo que hemos dicho después, cuando hemos hablado de las reliquiaciones de los cálculos asociados a los midores, hablamos desde octubre a la fecha. Porque desde ahí es donde rigen estas tarifas que incluyen las nuevas normas de calidad y los sistemas de monitoreo y control respectivos. Después ya, en febrero a marzo de 2019, nosotros seguimos procesando en la CNE lo que es la consulta pública asociada al anexo técnico. Recordar que este anexo técnico de los sistemas monitoreos y control no se enfoca esencialmente a la calidad de medición ni a la precisión de los equipos, sino que se enfoca a lo que está referido al desempeño de los equipos como elementos que se comunican en una red y también a la comunicación y los protocolos de comunicación que deben usar estos equipos. Es importante porque a veces se equivoca con pensar que los equipos que se han instalado podrían ser defectuosos en cuanto a su precisión y eso no es así porque son todos supervisados por la SEC. Pero lo que sí es cierto es que los equipos que se instalaron después o en Chemedio como pilotos no habían tomado así conocimiento de este anexo técnico referido a medidas de desempeño de esos equipos en la comunicación y a los protocolos y lenguaje de comunicación. De marzo a mayo de 2019 hay consulta pública internacional asociada a esto, justamente porque la Comisión Nacional de Energía decide en ese periodo y en parte de la consulta pública establecer un protocolo único, universal y más abierto de todos. Eso activa que hay algunos países, yo creo que de Italia, Estados Unidos, Canadá, que ellos hacen presente que eso excluiría algunos protocolos más en uso en esos países y por eso, de acuerdo a lo que es, entiendo yo, ley en la dirección de... ¿Cómo se llama? ¿Direcon? Direcon. Hay que hacer una consulta pública internacional frente a esa observación por parte de estos países, que no es vinculante, pero que significa escuchar lo que ellos tienen que decir al respecto. El 18 de marzo de 2019 el Ministerio de Energía anuncia la constitución de la mesa técnica y las materias a abordar en relación a lo que estaba pasando con los medidores ya a esa altura. En marzo a junio hay sesiones de la mesa técnica que se refieren esencialmente a incentivos para que los clientes instalen los medidores y a todos los protocolos de instalación de los medidores. El 29 de abril ocurre el anuncio del Ministerio de Energía sobre la voluntariedad de los medidores después de conversaciones con las empresas, lo que cambia bastante el panorama. Y desde mayo 19 a la fecha se inician las sesiones del comité consultivo para modificar la norma técnica de nuevo, exigido para el proceso BAT 2020 a 2024, corrección de índice de calidad, voluntariedad de medidores, entre otros. Aquí hay una superposición de cosas, no porque hay que recordar que al mismo tiempo que estamos terminando el capítulo de medidores está empezando una revisión que exige la ley, que es esta, de la nueva norma técnica que vamos a usar para calcular las próximas tarifas de distribución, incluso bajo el concepto de la nueva ley corta de distribución. La ley establece la obligatoriedad de que frente a cada proceso tarifario nuevo, cuache anual, debe revisarse la norma técnica, puesto que corresponde considerar en ella nuevos índices de calidad y otros elementos. Y por eso esa revisión debe partir antes del proceso de fijación, porque debe estar lista para constituir después el estudio de costo de distribución, y por lo tanto por eso ya partió. Y en este caso, eso es lo que ocurrió en mayo de 2019, en este caso esa nueva norma técnica, que es una modificación de la anterior, no solo va a corregir lo que deba corregirse en términos de índices de calidad de suministro, sino que también es la llamada a corregir justamente esto de la voluntariedad de los medidores. Porque en la norma técnica anterior, si recordamos, que fue con la que se originó todo el tema, los medidores eran exigibles en unos plazos específicos, eran exigencias para las empresas que debían tenerlos instalados, y ahora como son voluntarios, hay que hacer los cambios respectivos. El 28 de mayo y 1 de julio, con razón de la voluntariedad que se anuncia para la norma técnica, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicita a la CNE, a nosotros, informar de los ajustes que darían cuenta de una devolución de lo que estaba en las tarifas por cuenta del sistema de monitoreo y control. Es decir, aquí se origina esta petición de cálculo, que viene primero del paso a la voluntariedad y del acuerdo de la empresa voluntario de devolver lo facturado desde octubre hasta esta fecha o hasta el momento que se haga la reliquiación. Por concepto de medidores. Por lo tanto, se origina la necesidad de un cálculo. Y el cálculo en el que nosotros hemos podido profundizar bastante también en cómo se hicieron toda la inclusión de los medidores para justamente llegar a los valores que ahora hay que devolver o que se les propone a las empresas para su devolución. Desde octubre. Hay que recordar que aquí queda una... Perdón, secretario. Es que lo que estamos comentando es... Esto es desde octubre del 2018 hasta... Hasta cuando se haga. ¿Por qué? Ya, y esa fecha no está... No, esa fecha ya está casi lista porque nosotros hicimos el cálculo, ahora lo vamos a ver, se hizo por mes, va a depender del plan de acción de las distribuidoras, pero presumiblemente las distribuidoras van a comenzar a hacer la devolución a fines de este mes de agosto y por lo tanto van a tener que reliquiar octubre-agosto. Perfecto. Y si se modulan a septiembre, van a tener que reliquiar octubre-septiembre. O sea, van a tener que reliquiar todo lo que sea necesario. Lo que decía sí que aquí hay que tener presente que el acuerdo de las distribuidoras fue proceder a una devolución voluntaria. Hoy día en rigor está vigente todavía la norma técnica original que tiene la exigencia y todo lo que ellas hagan es voluntario. Ese fue el acuerdo. Y va a hacerlo hasta el momento en que nosotros justamente con la revisión de la norma técnica ya cambiemos y saquemos definitivamente de ahí el tema de la exigencia de años y plazos para instalar los medios. Eso significa que el... Usted, secretario, tiene el acuerdo, ese acuerdo al cual usted hace mención entre el ministerio y la distribuidora. Nosotros lo hemos pedido, se lo pedimos a la empresa, se lo pedimos al ministerio. Yo tengo la impresión de que ese acuerdo no fue un acuerdo que se suscribiera con firma. Fue un acuerdo de reuniones, pero no fue un acuerdo suscrito con firma. Guau, que enacta esto. Porque en fondo, voy a insistir con el punto, porque cuando hicimos la pregunta era porque queríamos conocer todas las características del acuerdo, qué otra cosa contenía, cuáles eran los términos, sabíamos que los plazos que comunicó en su momento la ministra Jiménez era julio, ok, no fue julio, agosto, no es tanta la diferencia, pero en fondo, ¿cuál era el acuerdo? Lo que usted nos está diciendo del acuerdo era devolver lo que estaba asociado al cobro de los medidores que no se ejecutó. El acuerdo tiene dos componentes bien obvias y claras, ¿no? Y que son las que se están plasmando ahora en normativas. Uno era modificar la voluntariedad, cosa que, como he dicho, no se podía hacer de la noche a la mañana, porque la voluntariedad estaba en la norma técnica y para sacar la... perdón, la obligatoriedad estaba en la norma técnica y para cambiar la voluntaria hay que modificar la norma técnica, cosa que, como señalé, iniciamos en aproximadamente en mayo del 2019, para hacer ese cambio y quitar la obligatoriedad. Ese era uno de los elementos del acuerdo, un elemento que nos correspondía a nosotros en gran medida, o a la autoridad, ¿no? Modificar la norma para dejar de que los medidores fueran exigibles tanto para clientes como para empresas y pasaran a ser voluntarios. Ese era un elemento. Y el otro era que, en virtud de eso, las empresas iban a proceder a devolver los facturados de más. De nuevo, también, como un elemento voluntario, puesto que las tarifas están fijadas por decreto y son las tarifas del VAR del periodo. Entonces, hoy día, haber hecho todo un VAR de nuevo, era mucho más demoroso que simplemente nosotros hiciéramos el cálculo, que es lo que hemos hecho y hemos puesto a disposición de las empresas. Y las empresas, por la vía de... están siempre facultadas a cobrar tarifas menores que las definidas en el VAR. Por esa vía, hacer la reducción y devolver lo cobrado de más. ¿Esos dos elementos son los desacuerdos? Solo va a precisar el punto del acuerdo. El acuerdo es un acuerdo que alcanza el Ministerio con las empresas distribuidoras. Es que es un acuerdo de comportamiento de las distribuidoras. Sí, lo que quiero precisar es, si no hay un protocolo de acuerdo firmado entre las distribuidoras y el Ministerio, al menos hay una solicitud expresa, me imagino, por parte de la Ministra de Energía, a usted, en su calidad secretario ejecutivo de la CNE, para que haga estos dos cambios. Sí, sin duda, claro. ¿Puede en algún momento hacernos llegar a la Comisión copia de ese documento? Que en el fondo es el que reflejaría el espíritu del acuerdo alcanza el volante. En realidad el documento efectivo para eso es la solicitud que nos hace la SEC. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, en conocimiento de esto, nos oficia y nos pide a nosotros que hagamos un ejercicio, que es este ejercicio, y también después a las empresas les pide que hagan el plan de acción para hacer la evolución. Se lo hacemos y llegamos. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Sí, diputado Mule. Veremos, veamos, porque no era parte de ese acuerdo. ¿Es parte de ese acuerdo o de otro acuerdo? Los 10.000 pesos formaban parte de los elementos que se consideraron como necesarios o posibles para que las distribuidoras incentivaran la instalación de medidores cuando les era obligatoria. Recordemos que eso fue antes de que se dijera que eran voluntarios. ¿Cómo, cómo? Con micrófono, diputado Mule, por favor. Es importante para que lo traten en el mismo, por eso que interrumpo. Solo quiero decir, ¿este punto no viene en la presentación? Despejémoslo de inmediato, si le parece. Claro, despejémoslo al tiro. El punto de los 10.000 pesos que ofrece la ministra, el ministerio, en determinado momento como incentivo para hacer el cambio de medidores, entiendo que si no se hacen a futuro y es voluntario no está el incentivo, pero entiendo que hacia atrás los medidores que se cambiaron efectivamente sin la voluntad expresa de los consumidores debiera pagarse esos 10.000 pesos o no. No, los 10.000 pesos primero no fueron, fueron una oferta que hicieron las empresas también, no fue una imposición de la ministra, digamos, de la época. Fue una oferta que las empresas hicieron en el contexto como posible, incentivo para, recordemos que en ese momento cuando hicieron, ellos tenían que cumplir plazos de instalación, que el primer año alcanzaban al 7% de los medidores, el segundo al 15%. Entonces, en ese contexto, las empresas, entre las cosas que analizaron como posibles para lograr mayor disposición de los clientes al cambio de medidores, fue esta recompra o esta compensación, en realidad, que fue planteada como una compensación en los casos de que había medidores ya instalados, de 10.000 pesos. Los medidores que se instalaron para atrás también quedaron sujetos a la voluntariedad, por lo tanto, no le corren los 10.000 pesos. Nosotros, el cálculo, el ejercicio que se ha hecho ahora es devolver la plata de todos los medidores instalados, no solo los que se instalaron hasta cierta fecha. Por lo tanto, no hay ningún medidor, a partir de esta devolución, no va a quedar ningún medidor que haya sido, digamos, obligatorio. Todos los medidores van a quedar voluntarios para el efecto de la tarifa. Si me permite, no más solamente, yo entiendo entonces que no consideraron la devolución de los 10.000 pesos, porque yo me acuerdo muy bien que la Ministra lo señaló en su oportunidad, incluso con algunos parlamentarios del gobierno, dijo que habían escuchado a los usuarios, habían escuchado a los parlamentarios y que iban a devolver esos 10.000 pesos o que iban a pagar esos 10.000 pesos a los dueños de los medidores. Entonces, entendí cuando terminó este proceso, y este proceso voy a decir, debían devolverle los 10.000 pesos a aquellas personas que le cambiaron los medidores, etc., pero entiendo que el gobierno no lo entendió así. No, no. Y entre otras razones... Nosotros no lo entendimos así, entre otras cosas porque el cambio de medidor, en aquellos casos que se cambió, en realidad, al no quedar considerado un precio, es un medidor que no se le está cobrando, digamos, y es un medidor mucho mejor que antes. Entonces, ya no tiene razón el cobro o la compensación de 10.000 pesos, ¿no? Puesto que se ha retirado el cobro de la tarifa. Sí, diputada Parra, usted quería... Yo solo suspiro, porque la verdad es que cada día entiendo menos. ¿De qué? Es que, primero, me parece insólito, por decirlo de alguna manera bien diplomática, que no exista ningún acuerdo formal suscrito respecto de las devoluciones. Porque, ¿cuál es la dimensión de este acuerdo? O sea, a mí no me van a hacer creer, digamos, que las empresas, solo por obra y gracia del Espíritu Santo y por la presión social, van a hacerse cargo de los costos de los miles de medidores que han instalado sin que no haya un gesto, alguna señal o algo que permita recuperar los costos de las pérdidas que eso significa. Es un negocio, digamos, regulado o lo que sea, pero es un negocio. Entonces, yo la verdad es que, primero me pregunto ya, entendiendo, ¿no es cierto?, que usted señala que el acuerdo se refiere a modificar la voluntariedad, a la devolución de lo facturado, pero finalmente, ¿qué pasa con la norma técnica y con los objetivos que se pretendían perseguir? Entonces, ¿cómo se va a pedir el cumplimiento de esos objetivos? Porque, finalmente, lo que yo entiendo es que toda esta política está destinada a la reducción de horas, ¿no es cierto?, de desconexión, de mejorar el servicio. No puedo creer que no haya un análisis un poquito más allá, porque para mí esto es la suma de muchas equivocaciones, me parece que es un error todo, todo me parece que es un error otro a otro, que esto no va a solucionar absolutamente nada, me parece que más bien es una respuesta rápida, política, a la demanda de la ciudadanía, pero finalmente es aumentar la brecha de un sistema que no está realmente bien pensado. ¿Cómo vamos a recuperar el otro aspecto, el aspecto técnico, que finalmente tenemos que llegar a disminuir las horas? O sea, ¿cómo? ¿De qué sirve la norma entonces? ¿Para qué hicimos norma? Si estamos, ¿no es cierto?, escribiendo una cosa y finalmente de manera informal haciendo otra. O sea, perfectamente mañana la empresa puede decir, mire, ¿sabe que yo esta parte de la norma no la voy a cumplir? Porque, bueno, como no cumplimos esto otro de manera informal, yo tampoco voy a cumplir esto. Es muy raro esto, no sé, no entiendo cuál es el incentivo de la empresa para acceder a estos acuerdos. Permítame tener legítimas dudas respecto de todo, porque la verdad es que creo que está todo rarísimo. Le propongo por el tema de orden responder el punto respecto de esta duda que abrimos sobre el acuerdo y su alcance, y luego continuamos con su presentación. Sí, yo quisiera recordar que todo esto surge efectivamente como corrección de lo que pasó el 2017 con una norma que se procesó y se emitió y se hizo aplicable, y con un cálculo de una tarifa de distribución que también se hizo el año 2017 respecto de esa misma norma. Entonces, aquí tenemos dos cuerpos que están vigentes, la norma técnica está vigente, y no se podía modificar de la noche a la mañana porque requiere estudio, requiere lo que estamos haciendo ahora. Y también las tarifas estaban vigentes, y tampoco se podían modificar en cosas de días. Por lo tanto, efectivamente el diseño, el diseño que se utilizó para pasar a la voluntariedad y para pasar a la devolución de dinero tuvo necesariamente que ser una cosa voluntaria de parte de la empresa, y eso es lo que ha sido. Y eso no tiene ninguna cosa rara, digamos. Ahora, frente a la pregunta de cómo sigue esto para adelante, de cómo sigue esto para adelante, ciertamente yo acabo de explicar que en mayo de 2019 iniciamos la sesión en el Comité Consultivo de la siguiente norma, y dije, ¿qué va a tratar esta norma nueva que estamos haciendo ahora? Esta norma nueva va a tratar la voluntariedad, cómo se va a plasmar ahora esto que hemos dicho que fue por ser apurado y de emergencia para responder a los problemas que han ocurrido en el 2017, cómo se va a tratar ahora, de aquí para adelante, como señala la diputada, de manera formal y correcta, cómo va a operar esta voluntariedad, cómo se van a reflejar ahora las cosas que se hagan en el contexto de esta voluntariedad, cómo van a ir a parar a tarifas también, porque efectivamente van a haber medidores que se instalen voluntariamente y deben ser remunerados, y todo eso es lo que vamos a tratar en esta norma que se está llevando a Comité Consultivo muy participativo en estos precisos momentos. Así que ahí hay una transparencia absoluta de lo que se va a hacer hacia adelante. Pero eso no quita que efectivamente todo lo que se hizo en el 2017 y que ahí quedó, debió ser corregido por esta solución, como se señala, un poco acordada y voluntaria por parte de las empresas, ciertamente. Y por eso lo que se le pidió a la Comisión Nacional de Energía como ejercicio fue, díganos, ¿cómo tendría que ser esto sin tarifas para que las empresas voluntariamente lo apliquen? No tenemos en este momento, efectivamente, una forma de hacer eso obligatorio, puesto que sigue vigente el VAT que se calculó en el 2017 y sigue vigente la norma técnica del 2017. Una línea, diputado Moulet, y para que continuemos. Una línea nomás, para que quede claro lo que dije. Aquí estoy leyendo la noticia cuando salió, dice. Al menos respecto, en el EMOL, al menos respecto del pago a los usuarios que ya cambiaron su mediador, la Ministra Jiménez aclaró que ellos sí recibirán el pago. Se refiere solo a los 10.000 pesos en aquella etapa, porque después salió el tema de las compensaciones. Lo digo nomás. ¿Qué fecha fue eso? No lo sé, te la digo al tiro, aquí está la fecha de hoy en el diario. Pero es EMOL, 29 de marzo. De marzo. Ocho horas de la mañana. EMOL. Secretario, continúe. Es que me gustaría contestar los del diputado. Contesten más, pero ¿para qué continúa? Claro, porque de nuevo, en el contexto, recordemos que esto tiene dos etapas, ¿no? Bien marcadas. Tiene una etapa en que, primero, se intenta que las empresas efectivamente cumplan con la normativa que estaba vigente y que en los plazos que esa normativa le exigía instalen los mediadores. Y por lo tanto, según esos plazos, el año 2018, tenían que tener un 7% de los mediadores instalados. Y estaban teniendo una fuerte oposición de los clientes, ¿no? Entonces, surge como medida de las empresas nuevamente, insisto, porque fue una propuesta de las empresas, específicamente de las empresas Enel y otras, el pago de los 10.000 pesos. Y en ese momento, la ministra aclara que, efectivamente, si se aplica ese pago, va a ser también sobre los ya instalados. Efectivamente. Pero después, después, ocurre que los mediadores se declaran voluntarios. Y, por lo tanto, esos mediadores que se instalaron también tienen que ser sujetos a la voluntariedad y van a ser sujetos a la devolución de dinero. Por lo tanto, no corresponde, en ese caso, el pago de los 10.000 pesos, salvo que las empresas lo consideren entre sus incentivos para lograr que eso se instalen después. Digamos que puede ser. Las empresas podrán diseñar todo tipo de incentivos para lograr la voluntariedad o incentivarla, ¿no? Bueno, información, presumiblemente, de servicios. Yo no comparto eso, pero no creo que se quiere decir. Bueno. Sí, continuemos. Sigamos. Decía yo que el 28, entre el 28 de mayo y el 9 de julio, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, solicita a la CNE, ese es el oficio que nos han solicitado, que haremos llegar, informar ajustes y devolución procedente por descuento de los montos asociados a los mediadores. Y después nosotros hacemos los cálculos que, como digo, tenían cierta complejidad, pero finalmente el 25 de julio, la CNE comunicó a la SEC los nuevos parámetros en base al descuento de montos asociados a mediadores. Y son los que vamos a mirar en unos momentos más. El 26 de julio de 2019, la SEC instruyó a la empresa a estudiar a calcular los montos a devolver, informar plan de acción con calendario de pago. Entendemos por las declaraciones que han efectuado las empresas en los últimos días, que esa devolución va a empezar a entrar en las facturas de fines de agosto y de septiembre. Y como decíamos, consecuentemente, donde sea que se haga la facturación, hasta ahí deberá considerarse la devolución. En los precios que siguen, la Comisión Nacional de Energía no ha calculado en realidad el monto a devolver. Lo que ha calculado la Comisión Nacional de Energía son las tarifas que debieron aplicarse sin medidores, o sin el sistema de medida inteligente, que son los que vamos a ver aquí. Entonces, lo que las empresas van a hacer es tomar esas tarifas, reproducir la facturación para atrás, incluir ese descuento en sus facturas, y de ahí para adelante seguir con las nuevas tarifas que les hemos informado. De manera voluntaria. Las empresas. Hasta la nueva norma técnica. Y de ahí hasta el nuevo base de distribución, justamente. Específicamente el nuevo base de distribución. ¿Puede ser una precisión? Usted dijo que están en un proceso participativo. ¿Y quiénes están participando ahí? Participan todas las empresas y todos los que postularon al comité consultivo. Hay empresas, hay asesores, hay academias. Los comités consultivos de la Comisión Nacional de Energía son abiertos. Siempre hay una nómina de postulantes. Y generalmente tratamos de que sean entre 14 y 18 personas, dando apertura a los que postulan. Porque una de las críticas que ha surgido aquí de esta comisión es que quienes son los usuarios no están representados ahí. Perdón, diputada, pero yo pediría avanzar para que sobre el final vamos a ese tema, porque se termina correlacionando con algunas discusiones que también damos en la Comisión de Minería y Energía y la ley corta donde se incorpora ese debate y algunas soluciones para ese tema también. Hablemos del nuevo estudio de tarifas que fue el 5T. Es para entrar ahora en la pregunta de cuál fue el costo de los medidores, cómo se incluyó en las tarifas. El objetivo de este, estoy hablando del decreto tarifario de 2017, el 5T, el que fijó tarifas con sistema de monitoreo y control y nueva norma técnica de calidad. El objetivo fue recoger en tarifas los costos e inversiones necesarios para cumplir con la norma técnica de distribución e incorporar todas las eficiencias generadas ya que no estaban reconocidas en las tarifas. ¿Qué se hizo? Bueno, decíamos que de acuerdo al artículo 187 de la ley general, hubo un acuerdo unánime en esa época entre las empresas y la Comisión de Minería para efectuar un nuevo estudio de tarifas puesto que venía una nueva norma técnica. El nuevo estudio consistió en actualizar los valores de agregado de distribución de la empresa modelo que se habían hecho originalmente en el 11T para el 4N y 1620 para que cumplieran la nueva norma técnica incorporando los planes de inversión y gastos necesarios así como las eficiencias. Con los valores de agregado de distribución resultantes se fijaron nuevas tarifas que fue este decreto va de interperido manteniendo los parámetros del anterior, pero actualizando aquellos factores que tenían que ver con los cambios. ¿Cómo se hizo? Se llamó a la empresa INECOM la misma que había calculado el valor de agregado de distribución del 11T y esta actualizó los valores de agregado de distribución de las empresas modelo, del estudio, CNE y también revisó los planes propuestos por las empresas para el mismo efecto. Con estos antecedentes, la CNE actualizó los valores de agregado de distribución de los estudios tanto de la empresa como el de la CNE y determinamos, como se ha determinado en la época nuevas tarifas que permitiesen contar con los recursos necesarios para implementar esta norma técnica. Ahora, aquí hemos tratado de mostrar un poquito los números que se tuvieron en consideración. Hay harto número ahí, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. Lo que está esencialmente arriba es para los años del primer trienio que eran los que quedaron definidos en este valor de agregado de distribución los valores y las diferencias que por razón de los nuevos sistemas de la nueva norma técnica de distribución agregaron costo o dinero a las tarifas. Y ahí se ve que la nueva norma técnica de distribución costaba, según área típica, está hecha por área típica, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, pero en la 1 está esencialmente chilecha, la 2, SG, creo, fundamentalmente. Estaban 7.700 millones, 10.000 millones en el 2019, 18.000 millones. Eran los costos extra que estas empresas de acuerdo al estudio EVAD, de acuerdo al estudio INECOM y de acuerdo a los planteamientos de planes de ellas mismas. Era lo que les iba a demandar cumplir con la norma técnica nueva que se había puesto en 2017. Y estos fueron los valores que finalmente, o gran parte de ellos, fueron a parar a las tarifas de este decreto 5T. Los primeros son los números completos, 36.000 millones en la área típica 1, 46.000 en esos tres años. Los años siguientes no estaban, si bien estaban definidos, pero no estaban fijados en la tarifa todavía, porque iban a ser revisados, obviamente, en el siguiente proceso tarifario. Y ahí vemos lo que más o menos pesaba esto en el contexto tarifario de costos. O sea, podemos decir que la norma técnica enunciada o fijada en 2017 significaba, en el caso del área de Chile, Chabonel, el orden de un 9% de aumento de costos, digamos, en el área de SG del orden del 11, en las otras un 30, en la de las cooperativas era bastante más, era el 32.9, entiendo el área típica 5, FENACOPEL, etcétera. Abajo, lo que tenemos es también el desglose de estas cantidades, pero desglosada entre lo que era la parte norma técnica, exigencias de calidad propiamente tal, como era reforzamiento de líneas, equipos especiales, distintos de sistemas de monitoreo y control y versus lo que eran sistemas de monitoreo y control. Entonces, ustedes ven los 36.000 millones de arriba, de hecho, en el área típica 1 se descomponen en 19.000 millones por norma técnica, la parte que no es sistema de monitoreo y control y como 16.000, la parte que sí es monitoreo y control. O sea, en algunos casos, lo que significaba en este aumento es lo que está puesto en el lado acá, los sistemas de monitoreo y control, en algunos casos, como en el caso de Nélez, era como el 45% de las mayores inversiones, en otros era un poco menos, un poco más. La empresa, por su parte, plantearon planes de inversión asociados a las mayores exigencias de calidad y seguridad, donde la proporción asociada a los sistemas de monitoreo y control era aproximadamente el 20%. Estos son los números que se tuvieron en cuenta en la fijación tarifaria. Y finalmente, aunque... Señor, solo voy a precisar, ¿ese porcentaje de aumento es respecto de...? De lo que estaba, de la tarifa del 11T, antes de la norma. ¿Pero respecto de la tarifa total o de la porción correspondiente de distribución? No, de la tarifa... No, de distribución, por supuesto. Todo esto siempre... Todo esto estamos hablando siempre de la tarifa de distribución, no estamos hablando de la componente de generación. Estamos hablando solo de costo de distribución, sin duda. Y acá está específicamente, yo creo, otra de las preguntas que esta comisión, señor Presidente, ha planteado bastante, que es cuánto era lo que costaba los medidores en todos estos estudios. Aquí está el total de inversiones, tanto hasta el 2020, como lo que en ese momento se estimó que seguía. Ahí aparecen los famosos mil millones de dólares que alguna vez se comentaron. ¿Dónde están? Están al final, ¿no? 1.389, era un poco más de 1.000 millones. Era 1.389 hasta el año 24, ¿no? Hasta el 2024. Que cubría todo el periodo de prácticamente 8 o 7 años en que se iban a instalar los medidores. Pero en el periodo hasta 2020 cubría solo, o bueno, una parte de 245.000 millones. Aquí está el total de inversiones por equipos y software, tal anualidad inversión equivalente. Recordemos que lo que se cobra en las tarifas no es el costo de inversión, sino que es una anualidad del costo de inversión. La anualidad que se calcula con la tasa de descuento de 10%, ¿no? En estos cálculos. Y abajo está lo que se usó como precios unitarios por la empresa Inecom. Por ejemplo, que el medidor monofásico, el más típico de todo, el que va a la tarifa residencial, tenía un costo de 182,29 dólares. El medidor trifásico, que es un poco más complejo, 554 dólares la unidad, los medidores de transformación, los transformadores de distribución, 653 dólares, son más caros, que son los necesarios en los alimentadores, los colectores de información, 115.000 dólares, etcétera, hasta el desglose unitario. En la... Perdón, secretario, pero en la sesión... ¿En la anterior fue? En la anterior. Con... Señor Romero. Señor Romero. Nos precisaba que este monto de 130 dólares, que yo al menos le recordé que en el... en la historia de la ley aparece que fue mencionado a la Comisión de Minería y Energía del Senado que el valor iba a ser alrededor de 100 y que podía llegar incluso a un 50% de aquello, el valor del medidor. Entonces lo que él me contestó es que estos 130 eran del sistema. Y lo que usted nos está diciendo acá es que 130 es la valorización por cada medidor. Medidor monofásico incluyendo su software, sí. Ahí hay una cantidad que se adiciona a la derecha que el medidor monofásico además tiene 23,9 dólares cada unidad de costo de instalación. Así que en realidad son como 150. Por medidor. Sí. Solo el medidor. Sí. Nada más. O sea, además de todas las otras cosas. Es que las otras cosas no son mucho. Porque estos son otros medidores. No es que se sumen en el caso de un cliente. O sea, repito. Perdón, ese es el precio de un medidor que es el costo de instalación de un medidor, 150 dólares. Él que se consideró en los estudios de Inecom y que fue a parar estos cálculos tarifarios. Sí. No sé si es el medidor el costo del medidor hoy día. Es que para allá va la pregunta porque la impresión que tenía en su momento en el año 2017 a final de 2017 el secretario ejecutivo de la CNE los datos que él manejaba en ese momento es que el costo del medidor era aproximadamente 100 dólares. Termina siendo 132 el que se indice acá. Y lo que la información que manejamos hoy día es que el mismo señor Romero nos dijo en la acción anterior que hoy día ese costo debería estar cercano a los 60, 70 dólares por un medidor. Yo no me puedo referir señor Presidente a las impresiones que habían en aquella época. Yo a lo que me puedo referir a lo que sabemos de lo que se ha representado en las tarifas. El estudio que hace esta empresa tiene respaldo de a quien le cotizó. ¿Se puede tener esa información? Voy a ser muy explícito en por qué la pregunta porque una de las sospechas que legítimamente podemos tener es que hay alguien haciéndose una gran pasada detrás de todo esto cobrando más de lo que de verdad valen estos instrumentos. Entonces, ¿cómo tenemos certeza, cómo tiene la Comisión Nacional de Energía certeza de que estos valores están llegados a la realidad de mercado en las mejores condiciones posibles para los usuarios? Ahora, en este momento nosotros tenemos la percepción de que efectivamente los medidores han bajado. O sea, de que los medidores probablemente si hoy día se hiciera una cotización o un estudio similar los precios serían menores. Desgraciadamente yo no tengo en este momento antecedentes de qué antecedentes o estudios de mercado se tuvieron en ese momento a la fecha. Lo que tenemos es lo que está dicho por la empresa INECOM en ese estudio. Micrófono, diputado Marela. ¿Ese valor de qué año? Del estudio de INECOM. 2017. 2017. 2017. No ha pasado mucho tiempo. No ha pasado tanto tiempo. O sea, es que ya nos llama la atención el secretario y por eso quizás es sumamente importante la información que ustedes nos pueden aportar desde la Comisión Nacional de Energía de que su antecesor llega con una información a la Comisión del Senado que es 30 dólares más bajos, que es un 30% menos de lo que finalmente se incorporó en el VAT con una diferencia de pocos meses. O sea, podría haber bajado, pero subió. No, esa información nosotros no la tenemos. No tenemos por qué la información de por qué pudo haber habido una percepción de 130 y después este valor no la tenemos. no lo sabemos. ¿No podría haber registro de dónde sacó esos 100 para informarlo a la Comisión? No lo hemos encontrado. O sea, lo que tenemos es lo que estudie con. Este es el único respaldo oficial que la CNE tiene respecto de valores. De hecho, es el respaldo tan oficial que fue el que se utilizó para las tarifas, fue el que se calculó y se contrató. Es más, en muchos casos las empresas que entendemos discutieron los valores y plantearon planes, nosotros los ajustamos a eso. O la Comisión de la época lo ajustó a ese mismo valor que era el único que teníamos, digamos, como disponible. Si hubo otros estudios antes, yo no los conozco. ¿Y Nicón es la que hace la valorización de los activos de la empresa modelo? Sí, pero más antiguo. No, no. En la misma época. Sí, perdón, diputado Mugled y diputado Morales. ¿Le parece que hagamos una interrupción aquí? Sí, claro, claro. Es bien interesante este punto. Este, el informe es el que preparó el ministerio, o sea, el que encargó el ministerio, ¿cierto? Sí. El informe de la empresa de esa contratista ya. O sea, se usó para el proceso de aplicación tarifaria. recordemos que el primer del primer proceso tarifario, el de 2016-2020, fue esta empresa la que ganó en la licitación en hacer el estudio de costos. Sin embargo, no iban los medidores. Cuando llegó el momento de calcular el bad interperiodo, entendemos, el año 2017, por simplicidad y porque era la empresa que había hecho el cálculo que estaba vigente, se llamó a esta empresa para que actualizara y hiciera los cálculos respectivos. Y aquí va la otra consulta, señor. Y salió el 132. Yo, la verdad es que no sé si hubo estudios, puede que los haya habido, anteriores, que atestiguaran de ese número. La percepción del 130, no sé. Del 100. O del 100. Una consulta, digamos, como cuando no hay acuerdo en el proceso de aplicación tarifaria, se está a ese sistema de dos tercios, un tercio, digamos, los distintos informes, debo entender que en este caso no hubo discrepancia. No, lo que se hizo, entiendo, fue que se reconstruyeron ambos estudios y se aplicó el dos tercios, un tercio. O sea, se tomaron los estudios, se les sumaron las cosas y se simuló la misma carga. El dos tercios, un tercio. Pero este estudio no lo cambiaron. O sea, este estudio fue único. Entonces, se hizo todo el estudio. entiendo, entiendo perfectamente. Diputado Morales. Solamente, presidente, que dejar en cuadernos aparte este interrogante, porque quedamos pendientes una segunda invitación a Pérez, a Romero. Sí, entonces ahí está para poder que nos aclarara. Solo, no lo voy a defender, pero él, lo que dijo es que él no tenía recuerdo de eso, sino que él nos sugirió consultar a la CNE que podía tener registro de cómo se fueron dando esos valores y esos acuerdos en su momento. Lo podríamos invitar, pero yo creo que no es para reiterar que no se acuerda. Nosotros podemos seguir revisando registros para atrás, sin duda, pero por lo pronto nos quedamos con el estudio de INECOM que fue el que se usó oficialmente para los cálculos. Sí, la diputada Parra me consultaba si podríamos quizás invitar a INECOM a que nos visitara la comisión y hablar de este tema. No sé si están de acuerdo los parlamentarios. ¿Pero que no hay por un de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no. 1, 2, no requiere mayoría absoluta, nos falta... ¿Nos falta uno? Ya, si llega uno, tomamos la cuenta. Vamos. Continúo. Para entender una cosa, cuando se calcula el 2 tercio, entiendo que este estudio lo colocaron, digamos, lo retrotrayeron para poder hacer la simulación. Eso significa que se tomó este estudio, ya, se retrotrae, digamos, a la época del VAT normal, no el interperiodo, ¿cierto? Se le adiciona esto para recalcular la tarifa y sobre este estudio la empresa hace una propuesta de 2 tercios y el regulador de 1 tercio. No, porque se tenían todos los estudios. Pero el 2 tercio, 1 tercio, significa que esto hubo una de las partes que lo trató de disminuir y una que lo trató de aumentar o los 2 tercios, 1 tercio, esto no afectó y siempre fue 130. ¿Me explico? En el proceso de... Vamos a estar allí el jefe del doctor. Al experto en la... ¿Esto siempre fue 130 o para una de las partes en el proceso de fijación pudo elevar esta parte como... su nombre? Hola, muy buenas tardes. Patricio Molina. O no fue controvertido, digamos. Sí, lo han dicho. A ver, primero para aclarar, siempre el proceso de tarificación en la distribución se hace en base a dos estudios. Un estudio que hacen las empresas y un estudio que hacen la comisión. Y la ponderación final es 2 tercios y 1 tercio. 2 tercios el estudio de la comisión y 1 tercio el estudio de la empresa. La figura del interperiodo, de alguna manera lo que hizo y por un tema de simplicidad y dado que recientemente se había terminado el estudio, lo que buscó fue tal como usted lo señaló el actualizar que esta empresa modelo además cumpliera la norma técnica. Entonces se partió de la base de la empresa modelo que había en el 11T y se adaptó para que cumpliera la norma técnica. Por simplicidad lo que se hizo es que solamente se actualizó el estudio de la comisión. Por eso es que trabajamos con INECON que fue el estudio de la comisión. Entonces, INECON actualizó el estudio y determinó cuánto variaba el valor que agrega la actividad de distribución en relación a lo que había antes, el 11T. Entonces decía el cargo porque recordemos que lo que determinan estos estudios son tres cosas. Cargo fijo, pérdidas y costo de distribución. Entonces, lo que se vio fue cuánto fue lo que varió en relación al estudio anterior y ese mismo porcentaje se le aplicó a los resultados del estudio de la empresa y de esa manera se actualizó. Por ejemplo, si el nivel de cargo fijo variaba un X por ciento, se tomó el cargo fijo que daba el estudio de la empresa y se le aplicó el mismo X por ciento. y después se hace el 2 tercio y llegando a un único valor que es la metodología tradicional que se ocupa y sobre eso se empieza la fijación tarifaria. Entonces, tal como lo señala usted, los datos que vienen de la empresa difieren, obviamente, de los valores que ocupamos nosotros como comisión. Entonces, puede que de hecho el medidor sea con gran seguridad valores distintos a los que nosotros ocupamos. Lo que nosotros ocupamos es lo que acaba señalar el secretario ejecutivo en el cual la apertura que presentó fueron los valores que nos permitieron estimar los costos asociados al sistema de medida monitoreo y control. ¿Me permite? Ergo, la empresa pudo haber valorizado en más de 130 dólares el medidor. Podría haber hecho de forma distinta. Pudo, pero no lo hizo. Pudo. Puede ser. Puede haberlo hecho. A ver, ¿las empresas hicieron un estudio también respecto a esta parte o aplicaron el porcentaje que les dio a ustedes al estudio de ellos? Eso quiero precisar. Las empresas no hicieron ningún estudio posterior. Entonces, cuando hablamos de que pueden haber ocupado valores distintos, estamos hablando también de los planes que ellos estimaron y que nosotros de alguna manera también los ocupamos para revisar lo que nosotros estábamos haciendo con las empresas modernas. Para poder precisar, el valor que ustedes nos presentan acá es el valor que ustedes calcularon respecto del dos tercios del estudio que utiliza la CNE. Sí, el estudio. el porcentaje en que impactó esto sobre esa tarifa se le aplicó al valor que fijaba el estudio de las empresas, que es mayor. Es mayor. No hablemos de valores. Acuérdense que hoy día tenemos dos estudios pero a nivel de 11T que no considera ningún costo por norma técnica. Ningún costo. Pero el estudio los dos tercios y un tercio lo vimos en una presentación suya al principio normalmente el estudio de las empresas está por encima del estudio de la CNE y ahí viene la aplicación del dos tercios y un tercio. Entonces, este porcentaje se aplicó respecto de ese valor por lo tanto el valor final que se incorporó en la tarifa sobre mediadores fue un poco más alto que este. Digámoslo de esta manera. Sin duda la proporción es lo que está indicando el diputado porque si uno tiene toma el estudio de la CNE le agrega los medidores según estos valores del estudio de la CNE 182 dólares por decirlo simple y saca que con todo eso esto sube un 5% por decir algo y después aplica el 5% sobre el estudio de la empresa que era un tercio o dos tercios más alto sin duda que obtiene un valor que es más ¿Y que es un 34% del total? No, que es un 5% de aquello que si aquello era más alto que esto va a salir más de 132 dólares en el contato. Yo solo quiero que así como Rubio Parasuma yo sé que esto no lo hizo usted no sé si usted estaba en la comisión esto es un tema de Estado o sea hay una continuidad lo que se le informó en su momento al Congreso Nacional es que esto costaba alrededor de 100 dólares pero probablemente mucho menos y lo que se terminó incorporando en tarifa fueron 132 dólares o más. Ahora yo sí en eso en eso de la percepción yo quiero ser cuidadoso porque sin perjuicio la verdad es que nosotros yo particularmente no tengo antecedentes de por qué pudo haber habido o si hubo una percepción de que eran más baratos los medidores eso no lo sabemos eso no es responsabilidad suya lo que yo estoy transfiriendo es que el Congreso aprobó un proyecto de ley en el entendido de cierta información que le comunicó otro organismo del Estado que finalmente no fue lo que se le informó yo no sé yo no sé si esa percepción con qué grado de oficialidad fue informada porque puede haber sido solo una percepción cuando uno hace estas cosas también puede tener una idea de las cosas que después no resulta exactamente como lo esperaba digamos lo que sabemos de concreto en este momento son los 132 dólares los 132 dólares lo son sin duda los 132 dólares de INECOM y la forma en que se hicieron los cálculos de eso podemos dar cuenta como cosa oficial de percepciones que pudo haber antes de qué fueron en qué se basaron yo le puedo encargar a ustedes revisar la mayor cantidad sin duda de registros posibles para poder identificar si es que eso estuvo en su momento respaldado en alguna información objetiva o fue de simple percepción si nos pudieran colaborar con eso por supuesto se lo agradecería mucho por supuesto por favor bien bueno volviendo al tema estos son los valores entonces que nosotros al rehacer justamente el cálculo del ejercicio necesario para retirar los medidores de las tarifas hemos tenido a la vista ¿no? entonces para el objetivo ahora voy a pasar definitivamente a la parte de la devolución ¿no? a la parte nueva teniendo a la vista estos números y con la reproducción que se ha hecho de cómo se hizo los cálculos en su momento esto mismo que hemos explicado el objetivo ha sido dar respuesta a los requerimientos de nos ha hecho la superintendencia mediante la propuesta de factor economía escala o de nuevas tarifas que permitan obtener las tarifas que no consideren adentro los sistemas monitoreos y control no ha sido una tarea fácil porque como decía hay que separar de esto cómo se hizo los sistemas monitoreos y control del resto de las cosas de la norma técnica de calidad porque cuando se hicieron estos porcentajes de esas cosas que estábamos hablando iba todo en un paquete las empresas dieron planes y hicieron refiriéndose a todos los aspectos del cálculo o sea lo que estaban metiendo por calidad más lo que estaban haciendo por medidores ¿qué se hizo? se descontaron de los valores agregados de distribución de las empresas modelos que sustentaron el decreto 5T los planes de inversión y gasto así como la eficiencia asociada a los sistemas de monitoreo y control también habían algunas si ustedes se fijan en la lámina anterior habían entrado una deficiencia bajo ahorros que iban a estar asociados en primera instancia a reducciones de cuadrilla o demás eso también había que revertirlo puesto que sin equipo de medida no habría ahorro con los más resultantes se envió a la superintendencia un ejercicio de cómo serían las tarifas actualizando solo los factores de economía y escala es decir que son los que afectan el cuadro tarifario completo como se hizo a partir de los estudios de la CNE este identificó y eliminó de la empresa modelo las partidas de inversión y gasto y eficiencias correspondientes a los sistemas de monitoreo y control luego se actualizaron los estudios de la empresa en igual proporción lo que estábamos diciendo se re hizo lo mismo para atrás con los VAD anteriores la CNE determinó los parámetros que permitiesen contar con los recursos necesarios para el cumplimiento en forma eficiente a la exigencia de la parte de calidad y con eso lo que hemos obtenido son algunos valores que ya las empresas lo han estado comentando que están llevados aquí en valor promedio aproximadamente por cada uno de los años recordamos que había tres años en que habían diferencias y que estaban un poquito por empresa y llevaba cuenta tipo en el caso del grupo en él en la zona en la región metropolitana corresponde a una devolución del orden en la cuenta tipo de 180 kWh del orden de 57 pesos al mes en el año 2018 en cada mes del año 2018 que hay que refacturar en el caso del 2019 del orden de 118 pesos y en el caso del 2020 de 174 y así sucesivamente todas las empresas siempre hay que recordar que estas son también están en el caso de las tarifas industriales bastante más porque en las tarifas industriales el medidor pesaba bastante más son medidores más sofisticados y por eso son precios bastante más altos si ustedes se fijan a nivel de tarifa industrial por mes en la cuenta industrial del orden de los 2.000 o 4.000 pesos a diferencia de los clientes residenciales que andan los órdenes de los 100 o 200 pesos las diferencias entre las zonas se refieren esencialmente a la densidad de la zona lo que hace que los equipos tengan un costo unitario distinto en la zona en el es más densa entonces hay una serie de la parte de equipo especialmente de los que corresponden perdón por ejemplo a los transformadores a los transformadores de distribución son más altos y por lo tanto se prorratean entre más gente en la región metropolitana y por eso hay una fuerte economía de escala mientras más densa en la zona por eso que ustedes ven que por ejemplo en la zona de las cooperativas la devolución es mucho mayor porque el peso del equipo también es mucho mayor repito estas cifras corresponden a cuenta tipo promedio para un consumo de 180 kWh pero pueden fluctuar importantemente dependiendo de los consumos de cada cliente estas cifras más o menos se aproximan a las declaraciones que durante la semana pasada estuvieron haciendo algunas empresas como reliquiación total porque recordemos que lo que se van a reliquiar son aproximadamente 10 meses entonces cuando toma 10 meses en torno a 100 o 200 pesos llegamos a las cifras de 1000 2000 pesos que han estado hablando las compañías la semana pasada aproximadamente perdón la ignorancia pero que significa deferencia en este contexto perdón ¿dónde? la cuarta columna ¿o es diferencia en porcentaje? crisis de diferencia es un error no un concepto que no manejamos es un error es un error es un error ya es diferencia por ser porcentual ya yo estaba por mes a alguien que consuma 180 kWh si consume menos de 180 kWh va a ser bastante menos si consume más de 180 kWh va a ser bastante más 180 kWh caracterizaríamos una familia de cuántos miembros más o menos es un consumo relativamente bajo ¿y por qué de más o menos en el KSG? una familia de clase media tres personas ya una cuenta de 22.000 pesos una cuenta de 22.000 pesos es lo que está a la izquierda perfecto es la cuenta más o menos de 22.000 pesos perfecto diputada parra por favor micrófono yo preguntaba en el tema decía ¿por qué devuelven algunas más o menos? pero aquí hay empresas que tuvieron niveles de inversión distintos pero es que eso no importa porque vamos a devolver lo que están las tarifas no lo que invirtieron esto está asociado a la cantidad de clientes lo que invirtieron no es relevante en este caso vamos a devolver lo que se le cobró a los clientes lo que ellos invirtieron si invirtieron más o menos no importa pero después se lo van a devolver en la normativa de mi canal ahí vamos a estar bueno ahí discutiremos eso pero en este momento lo que ellos hayan invertido no es relevante de hecho hay empresas que estuvieron acá dos de ellas una que cambió 300 y tantos mil medidores que fue en él y CG que no cambió ninguno ambas tienen que devolver según la cantidad de clientes porque ambas cobraron en el fondo van a devolver sobre la base de lo que cobraron el principio de vida aquí es el cliente no es la empresa efectivamente tienen que devolver lo que han cobrado lo que han cobrado no lo que han invertido eso no importa problema de ello la propuesta que nos entrega y cuáles serían los impactos las tarifas esto es digamos el año 2018 2019 2020 que es lo que hubiera regido pero como va a regir respecto a este tema solamente hasta cuando la empiecen a devolver cierto lo que corresponde devolver por ejemplo en el son 57 pesos por mes en la tarifa promedio por los 3 meses octubre 3 meses del año 18 y como 6 del otro cierto y como 6 del 2019 como 7 entonces va a corresponder devolver 7 meses el 2019 y 3 o 4 del 2018 eso es todo pues lo otro es la proyección de todo lo que eran recibidos y lo otro va a cambiar a una tarifa que no se va a notar mucho porque no son cifras muy importantes pero va a tener esto menos no se le va a cobrar o sea el efecto acá es que claro ese monto del 118 y el 134 van a bajar respecto a la tarifa por supuesto o sea hay una cosa que es la reliquiación y otra es como sigue para adelante y por supuesto que es poco pero eso es lo que se cobró por el concepto así es lo que no querían pero viene otro proceso hemos dicho que es voluntario por eso vamos a cambiar a la voluntariedad hasta que nosotros no, no la norma técnica se está cambiando a voluntariedad no, no, no se puede estar en la decisión pero el juez por ejemplo esos 850.000 medidores que se cambiaron en él ya están cambiados ya o sea cuánta gente va a decir le devuelve el medidor hace repoco digamos yo creo ya tienen instalado es lo que se está tratando en la norma técnica esa gente se le va a cobrar en la norma técnica se está tratando y no está definido todavía pero es una materia que estamos en comités consultivos justamente es los medidores que de aquí para adelante se instalen o se validen ¿no? y cumplan con el anexo técnico entre ellos están los que se puedan haber instalado no voluntariamente digamos sin que la voluntariedad haya sido expresamente consentida y ahora se consienta que podría haber algunos de ellos ¿no? personas o consumidores a los que se le instaló un medidor en ese momento medio inadvertidamente y después ahora diga mire sí yo estoy de acuerdo estoy voluntario y me quedo con el medidor que usted me instaló bueno ¿cómo se van a tratar esos casos para que ese medidor se cobre desde noviembre 2020 con la nueva ley y con el nuevo en adelante desde aquí a 2020 no se va a cobrar nada ¿y si la persona dice mire sabe que a mí no me gustó el medidor inteligente vuélvame al medidor ¿no es cierto? el tonto el no tan inteligente igual al final le van a cobrar más porque no tiene mucho sentido no, no, no los medidores los medidores instalados pseudo inteligentes que voluntariamente no sean no sean aceptados digamos y la persona diga mire yo no lo quiero en ese caso no funcionará como inteligente y seguirá funcionando como medidor tan bueno como cualquiera mejor probablemente que el anterior y se le cobrará lo mismo que el anterior no se le va a cobrar como medio inteligente sin duda eso es el tratamiento que se está haciendo ahora en la norma que es la lógica de estos. No los van a volver al de rueda y mantá Es que no tiene mucho sentido tampoco hacer eso porque de una u otra manera fuera de la componente inteligente no cabe duda que estos mediores son mucho mejores que los anteriores Vamos, voy a pasar publicidad. En dos semanas más debería venir el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago para que podamos hablar de los alcances técnicos respecto de estos sistemas de monitoreo medición, monitoreo y control Yo quiero hacer presente que estos son los valores que promedio, de nuevo, repetir que son promedios porque no va a faltar el caso del cliente que diga, oye, pero a mí no me devolvieron los 500 pesos ni los 1000, ni los 1500 Bueno, va a tener que ver un poco con el consumo con la zona donde está y también con el hecho de que esto sigue siendo voluntario por parte de las empresas Una consulta, secretario. Acá lo que usted nos muestra es respecto a la tarifa residencial pero respecto de las otras tarifas Están abajo en promedio las industriales en realidad existe para cada tarifa Para cada tarifa está recalculado esto Todo el cuadro tarifario completo Porque el impacto cliente a cliente efectivamente es bajo Pero el impacto total a la industria de la distribución de esta reliquidación ¿Lo tienen estimado ustedes? Bueno, está en los cuadros anteriores ¿Lo tenemos aquí o no? En cierta manera aquí está O sea, no, porque aquí no está a manera de mal, Patricio Aquí está Son los 16.000 millones que están del sistema monitoreo y control En el número 1 son 16.000 millones en el área típica 1 de pesos hasta todo el periodo, ¿no? Los 3 años 2018 y 2020 son 16.000 millones ahí 19.000 millones en el área típica 2 4.900 en el área típica 3 Esto es por empresa No está el totalizado Pero lo podemos dar ¿Se abrió la zona basada en prensa de algo así como 600 millones de dólares que la empresa iban a tener que devolver? Yo creo que 600 millones es un poco mucho Yo creo que no son 600 millones de dólares Yo creo que es una cifra exagerada Es el 60% del sistema total Sí, no Si uno quiere una cifra más aproximada debe ser el no sé, no difícilmente sube ese O sea, en el fondo hay que tarifa por tarifa ir multiplicando por la cantidad de clientes o sea, cada tarifa Sí, hay que nosotros podemos reproducir el cálculo exacto del total Claro, porque Sí, sí, sí Pero yo dificulto que sean mucho más allá ¿Vos a 100 millones de dólares? No, no, no Yo creo que no va más allá de unos 20 millones de dólares Está reducido Sería bueno tener ese cálculo Sí, lo que pasa es que hay mucha diversidad ¿No? Sí Ok Pero ese cálculo lo podemos hacer Sería bueno tenerlo, sí Con cierta dificultad porque igual lo hacemos promedio Nosotros no tenemos el consumo exacto de todos los clientes Lo ideal sería tener el dato secretario respecto del valor total que van a tener que reliquidar cada empresa Estamos hablando de un acuerdo voluntario donde van a devolverle plata a los clientes que es harta plata Sería bueno saber cuánta plata es ¿Por qué? Por la suspicacia que plantea la diputada es bueno tener a la vista Ahora, como digo como digo nosotros no es un cálculo que nos resulte muy sencillo porque nosotros no tenemos no porque no tenemos los datos específicos de consumo de cada cliente de cada cliente nosotros tenemos datos de consumo acumulado al sistema no acumulado total del sistema pero cliente a cliente no lo tenemos ahora lo que sí vamos a poder solicitárselo a las empresas Sí, vamos a poder verificar si el cálculo porque sí tenemos las tarifas Pero las empresas me imagino en el acuerdo tendrán que darle cuenta a ustedes de los resultados de la realización comprometida A la superintendencia ¿A la superintendencia? ¿Y en qué plazo? En los 10 días tienen que dar el plan de acción y después la superintendencia los oficiará para pedirles la verificación y los montos totales De aquí a finales de agosto ellos deberían tener No sé si a finales de agosto pero del cálculo debería estar Si debería venir en la boleta La superintendencia puede Para eso sí puedo tomar oficio ¿No? Pedirle desde ya por oficio a la superintendencia de electricidad y combustible que nos informe de ese cálculo hecho por la empresa ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya ¿Estamos? Estamos ¿Nos vamos a la última? ¿Nos vamos a la última? No, esta es la última Ya la vimos No, no No, hay una novena Hay una novena respecto a cómo cómo seguimos nosotros con esto Las dos cosas que hemos estado diciendo El 23 de julio del 2019 se dictó una resolución exenta nuestra 442 que aprobó el informe consolidado de respuesta a las observaciones al anexo técnico tenemos que terminar el anexo técnico de los medidores justamente para que quede disponible para cuando se instale con voluntariedad y durante la primera quincena de agosto sobre los próximos días va a estar el anexo técnico respectivo que como decía se refiere a temas de desempeño de medidores y de cuándo se le va a exigir que la comunicación sea al 100% que no haya ninguna pérdida de datos en la comunicación del medidor en la recolección de la facturación etcétera y también lo relativo al lenguaje que deben hablar estos medidores para que sean completamente interoperables y permitan el acceso de cualquier otro agente futuro sin que le signifique más costo aquí se está poniendo en la norma una exigencia de esa interoperabilidad pensando precisamente que sea un lenguaje tan universal que haga posible lo que digo que no tenga costos adicionales después para todos los agentes clientes y demás que quieran tener electromovilidad generación distribuida etcétera y que usen de estos medidores en el futuro y también como decía está en curso la modificación de la norma técnica el comité consultivo especial de este procedimiento aún está sesionando en los próximos meses se llevará a cabo la consulta pública ahí si van todos los consumidores también a la consulta pública el que quiera y ciertamente las organizaciones de consumidores también van a poder plantearse frente a esa consulta pública y eso llevará las materias que abordará que como decíamos son la voluntariedad cómo vamos a pagar los medidores después no sólo la voluntariedad sino que cómo se va a seguir pagando cuando se vayan instalando en función de esta voluntariedad y también por supuesto todo lo que corresponde a la calidad de suministro y distribución y todo esto de cara al proceso de valor agregado distribución que esperamos poder hacer exitosamente con la nueva ley corta hacia fin del próximo año eso muchas gracias señores parlamentarios preguntas fueron hechas todas las preguntas durante la presentación o hay alguna otra yo tengo yo tengo una pregunta secretario respecto de hay un hecho que ha pasado colado varias veces en las distintas presentaciones del proceso que es el acuerdo unánime que toman las empresas con el ejecutivo para poder desarrollar el BAT interperiod y y uno de los argumentos que se o sea en fondo la razón para hacer el BAT interperiod era poder implementar de manera obligatoria la norma técnica para mejorar los estándares de la calidad de servicio pero lo que nosotros estamos buscando es cuál es la correlación entre esa decisión y la modificación que después se le hace a la ley 21.076 no sé si ustedes tienen algún antecedente de cómo una cosa lleva a la otra yo particularmente hay una la sesión del próximo lunes nos va a acompañar el el controlor general porque algunos de los invitados han hecho ver que para poder transferir el cobro desde la distribuidora hacia los usuarios de ciertos elementos del sistema de distribución que mejoraba la calidad de servicio era necesario que la propiedad de esos aparatos fuera de la empresa y lo que interpretó en su momento el ejecutivo es que eso se podía deducir a partir de un cambio que se hizo la ley de transmisión y al parecer habría sido la Contraloría la que habría dicho que no era suficiente esa interpretación y que era necesario que por ley que era explicitada la transferencia de la propiedad que ahí en el fondo podría estar la explicación de por qué se cambia la 21.076 ¿ustedes no tienen conocimiento de eso? Yo ahí desgraciadamente no tengo ¿no? Póngale micrófono a propósito de lo que dices tú fuera el micrófono prende el micrófono o sea me da lo mismo lo dejo ahí nomás no es secreto entendí o es otra objeción de la Contraloría que tenía que ver con que la obligó a hacer un BAD interperiodo la Contraloría los obligó pero por otra razón es porque la Contraloría habría señalado que no bastaba una mera resolución sin que pase por la tramitación del decreto completo pero no por ese asunto en particular que señalas tú sino por una cuestión de orden genérica para poder hacer un cambio en la tarifa tenía que hacer el BAD interperiodo ahí los obligó una mención también al tema de la propiedad y esto de que estuviera la propiedad de la Hichuero que es el tema de que los medidores las tarifas echaron de manera volumétrica al consumo hemos visto que en 10 meses o casi un año se devuelven mil pesos digamos o sea en 10 años se pagan 10 mil pesos por un medidor que costaba 130 dólares entonces evidentemente que la cuenta tipo la cuenta tipo de 180 kWh está pagando mucho menos de un medidor que las cuentas más grandes y eso no hubiera ocurrido si se cobra medidor a medidor a cada cliente o sea el medidor al entrar a la tarifa al entrar a la tarifa entró a un subsidio cruzado sí con un dato que es que la medida que sigan incorporando las siguientes etapas de implementación de medidores iba a subir ese diferencial que ustedes calcularon para esta primera etapa pero aún así aún así si uno hace los cálculos yo creo que la cuenta tipo de 180 kWh paga menos menos de lo que vale y hay otras que pagan varias veces y eso no se podía hacer si no era con la propiedad de la empresa perfecto ok si no hay más preguntas comentario por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta señor secretario muchas gracias a usted y a su equipo